Música Volvemos al estudio del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, versículos del 43 al 47. Y dice así la palabra del Señor, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí tenemos nosotros la vida de los primeros creyentes. Este es el retrato, podríamos decir nosotros, de la comunidad que inicia a dar testimonio, que comienza dando testimonio ya de las bendiciones del Señor Jesucristo, de aquellas señales, de aquellas maravillas hechas por los apóstoles. Y eso nos habla a nosotros del testimonio de cómo ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo, de cómo ellos habían recibido la poderosa unción del Santo Espíritu de Dios y por lo tanto como fruto esas maravillas y señales hechas por manos de los apóstoles bajo, repito una vez más, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien los facultaba a ellos, los unía y les daba una fraternidad hermosa. Porque lo que este pasaje nos va a ir enseñando y sobre lo cual vamos a ir comentando es que todos ellos habían creído, todos aquellos que habían creído estaban juntos, eran un solo cuerpo, eran de un mismo sentir, tan es así que tenían en común todas las cosas. Y por eso para nosotros hay una palabra que es importantísima y es la palabra coinonía, que es la que vamos a estar viendo más adelante, que es tener común unión los unos para con los otros. Es decir, esa coinonía poderosa que nos mantiene unidos a los que somos creyentes en Jesucristo. Cuando nosotros estamos bajo esa poderosa unción, cuando nosotros estamos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, lo que nos llama es a vivir en amor, lo que nos llama es a vivir en comprensión, a pesar de las diferencias que existen entre unos y otros, a pesar de las diferencias que nos han separado por mucho tiempo, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, viene el amor, viene la misericordia, viene la comprensión, entonces y solo entonces podremos entender a las otras personas, podremos amar a las otras personas, aun cuando en la carne nos hubiera parecido a nosotros imposible llegar a tener ese sentimiento. Ahora bien, hay algo importante que mencionar en toda esta situación. Observe que el movimiento cristiano en sus inicios era más que todo entre judíos. Para unos, lógicamente, la fe en Jesucristo, en aquel que había muerto en la cruz, era locura. Pero otros habían entendido las profecías, habían entendido el mensaje de la palabra del Señor, y el Señor trajo convicción al corazón de cada uno de ellos. Así es que, según nos va diciendo ahí, las conversiones a la fe en Yahshua, a la fe en Jesucristo, eran de miles, de esas personas que se iban añadiendo, que se iban agregando. Y como lo dice más adelante, en el capítulo 5 y 14, gran número de hombres y mujeres se unían a la fe. Este movimiento, en sus inicios, era capaz hasta de desafiar, de parte de los apóstoles, a los que pertenecían al Sanedrín. Y para aquellas personas que por primera vez escuchan la palabra Sanedrín, esto está muy relacionado, está muy relacionado con, si nosotros queremos asociarlo, como una especie de asamblea legislativa donde hay esos poderes de parte de los religiosos, de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos que pertenecen a ese Sanedrín. Ellos tenían poder, no solamente religioso, sino también facultades legislativas sobre el pueblo de Israel. Y aun cuando ellos quisieron frenar la fe cristiana, no pudieron. Y entre más los perseguían, más se multiplicaban. Y entre más se presionaba a los cristianos, ellos más se reproducían, debido al poder del Espíritu Santo que operaba sobre ellos. Imposible de detenerlos, imposible de retener la palabra. Y aun cuando ellos fueron capturados y fueron llevados presos, el testimonio de ellos se hizo cada vez más poderoso. Y de esa manera, el cristianismo, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, se ha venido multiplicando sobre la faz de la tierra. Habían personas que los perseguían, pero ellos se multiplicaban. Habían personas que les ponían obstáculos, pero ellos se multiplicaban, debido a ese movimiento de amor que ellos tenían, debido a que se comprendían unos con otros, debido a que se ayudaban unos a otros. El movimiento se extendió rápidamente afuera de Jerusalén, como nos lo dice la palabra del Señor, en el capítulo 5, verso 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así nos lo dice la Escritura. De muchas otras ciudades venían aún a Jerusalén, y de esta manera, el número de los creyentes iba cada vez más en aumento. Y algo que es sorprendente, un dato que nos arroja el médico amado Lucas, en este libro de los hechos, en el capítulo 6, verso 7, es que un gran número de sacerdotes, escuche bien, un gran número de sacerdotes judíos que habían obedecido a la fe, se habían incorporado también. Y así nos lo dice el libro de los hechos, en el capítulo 6, verso 7, donde dice, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, a la fe en Yahshua, a la fe en Jesucristo. Se iba expandiendo, iba creciendo esta fe, iba creciendo entre los discípulos este conocimiento, iba creciendo la palabra del Señor, iba creciendo el testimonio del Señor, ¿gracias a qué? Gracias al poder del Espíritu Santo de Dios. Todo esto nos demuestra a nosotros la magnitud de este movimiento cristiano que fue surgiendo entre los judíos. Más sin embargo, lógicamente, con el paso de los años, hemos visto nosotros que ha habido una actitud, muchas veces, anti-judía, de parte de muchos que se han allegado al movimiento cristiano, y entonces esto ha sucedido porque ha sido herencia desde el siglo, a mediados del siglo I, del siglo II, toda esta actitud que se fue desarrollando de parte del romanismo contra el pueblo judío. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, algunos cristianos todavía siguen construyendo un muro de separación entre cristianos y judíos cuando fue Jesucristo precisamente quien vino a derribar la pared que estaba en medio para hacer de nosotros un solo pueblo. Pero como decía Maquiavelo, divide y vencerás. Y este pensamiento maligno ha surgido en muchas organizaciones religiosas que hacen más énfasis en aquellas cosas que no separan en vez de hacer énfasis en los que nos debe unir. Lógicamente, en aquel tiempo, habían grupos que se consideraban o se autodenominaban grupos ortodoxos. ¿Qué quiere decir ortodoxia? La palabra ortodoxia se une de dos palabras griegas. Orto significa recta y doxa doctrina. Entonces, en aquel tiempo, aún dentro del grupo de los fariseos, habían personas que se sentían ser celosos, guardadores de la recta doctrina. Y en los tiempos de Jesús, vale la pena mencionar, había un grupo que se había alejado precisamente de esos grupos religiosos, fariseos, escribas, saduceos, y ellos dijeron, no, nosotros vamos a formar un grupo aparte que se le llamó como el grupo de los esenios, que se retiraron al desierto para seguir conservando la interpretación de la Torah, de la Torah hablada, de la Torah escrita. Ellos hacían mucho énfasis en eso y se dedicaron a la vida piadosa. Eran cantidades enormes de hombres que se habían retirado y habían compuesto el grupo de los esenios y se habían refugiado en algunas cuevas llamadas precisamente las cuevas del Qumran. Allá ellos se habían alejado porque decían, no queremos tener contacto con los fariseos. Se dice, se dice que Juan el Bautista, por las enseñanzas que él tenía, reflejaba haber pertenecido o al menos tener gran conocimiento sobre la existencia y las enseñanzas del grupo de los esenios. Entonces, ellos también se habían, en cierta medida, considerado ortodoxos, guardadores de la recta interpretación de la Torah, más eso, la fe en que pronto habría de venir el Mesías, el libertador, el ungido, aquel que llevaría o traería, mejor dicho, la liberación al pueblo de Israel. Los tiempos, las sazones, es lo que ellos andaban buscando. Cuando Israel sería totalmente redimido, sería liberado del yugo opresor de Roma, el imperio romano que había llegado, ellos también buscaban ese tipo de liberación. Pero por otro lado, los fariseos, los escribas y los saduceos, se consideraban también los ortodoxos, es decir, los guardianes de la Torah, de los mandamientos, de los 613 mandamientos que encontramos en las escrituras. Entonces, Jesucristo se opuso en sus enseñanzas, a las enseñanzas de los fariseos, porque ellos se fijaban en los detalles de la ley, en los detalles de la Torah, cuando la Torah decía, que el que fallaba en un mandamiento, fallaba definitivamente en todos. El fariseísmo, movimiento que se consideraba ortodoxo, no pereció en aquel tiempo, sino que de alguna manera, las escuelas de pensamiento, que fueron surgiendo al paso de los siglos, manifestaban brotes de las enseñanzas fariseas, de llegar a considerarse los únicos rectos, los infalibles, los que no tenían una falla alguna, y considerándose ellos mismos jueces de las demás religiones. Ese fariseísmo todavía está vigente, todavía lo encontramos de parte de algunos grupos, que levantan la mano contra los demás grupos, indisponiendo a la gente, haciéndose, haciéndose jueces, y metiéndose en conflictos, o provocando a conflictos, cuando el mensaje de la iglesia, del primer siglo, surgió fuertemente, debido a que los que creían, e ingresaban a la fe cristiana, eran personas que tenían en común todas las cosas, y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Es más, nos dice la escritura que perseveraban cada día en el templo, y no está hablando del templo que nosotros conocemos, como las iglesias y los edificios nuestros, está hablando del templo de Jerusalén, y también se dedicaban a hacer los ágapes, es decir, a partir el pan en las casas, y comían juntos, con gran alegría, y sencillez del corazón. Esa es la actitud del cristiano, aquel que practica la coinonía, a la manera del Señor Jesucristo. Coinonía es común unión, estamos unidos, o estamos llamados a vivir en unidad. Los cristianos estamos llamados a dar testimonio, de que Jesucristo vive en cada uno de nosotros, que yo no soy juez de este, yo no soy juez de los otros, que yo no miro la paja del ojo ajeno, sin antes haber visto la viga que hay en mi ojo. Y fue precisamente eso, el amor tan grande que existía en todos ellos, que llevó a ese gran número de personas, a ese gran número de sacerdotes, a unirse a la fe. Perseveraban en la comunión, perseveraban en la comunión, perseveraban en unidad, perseveraban con alegría, perseveraban con sencillez de corazón, perseveraban alabando a Dios. Y eso es lo maravilloso de la fe. Todos aquellos que decimos ser cristianos, estamos llamados a vivir en unidad, en amor. Si le es difícil con otras organizaciones cristianas, si le es difícil entrar en una relación de amor con otras organizaciones que también practican la fe en Jesucristo, al menos usted está llamado a practicar esa unidad en amor con aquella comunidad de fe en la que usted está inmerso, con aquella comunidad de fe donde usted manifiesta los frutos de ser un creyente cristiano. Por eso nos dice la Escritura que este es el llamado para cada uno de nosotros. Y la Escritura misma nos llama a practicar la coinonía, esa comunión que nos permite a todos juntos como cuerpo de Cristo a dar frutos de amor, a dar frutos de compasión, a dar frutos de entendimiento de los unos por los otros, de comprensión de los unos por los otros. La coinonía tiene para el cristiano dos dimensiones básicas, es decir, una con Dios y la otra con los seres humanos. Estas no pueden estar divorciadas, porque si decimos que tenemos una coinonía, una comunión, una relación con el Padre, y no amamos a nuestros hermanos, esa coinonía es falsa, esa coinonía es hipócrita, esa supuesta coinonía con Dios, esa supuesta relación con Dios no es cierta, es una venda en los ojos. La coinonía auténtica es aquella que se da en las dos dimensiones. Me uno al Padre, tengo esa común unión con el Padre, por lo tanto, como fruto, yo tengo común unión con mis hermanos. No me convierto en un guerrero, no me convierto en un atacante, no me convierto en una persona perseguidora de los demás, sino en una persona que los comprende, que los entiende y que trata de ayudarlos, trata de orientarlos. Así es que el que dice que sigue a Jesucristo debe de andar como él anduvo, dice la palabra del Señor. Y como dice Mateo 10, 40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Como usted puede ver, hay aquí una dimensión horizontal, no solamente hacia Dios, sino también hacia los hermanos. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El concepto de compartir que nosotros vemos aquí, puede ser de dos tipos. Es decir, puede tener una parte específica, ilimitada de un todo, como una rebanada de carne, o puede participar en el todo de algo, como pertenecer a una familia. La comunión, la coinonía, que el Espíritu Santo nos da, y que podemos también nosotros ver ahí, en 2 Corintios 13, 14, donde Pablo decía, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Esa era la bendición, que San Pablo estaba dando, sean con todos ustedes. Esa comunión con el Padre, esa comunión con el Hijo, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Esa comunión es el reflejo de la gracia. Esa comunión es el reflejo del amor de Dios. No es para nosotros monopolizar los conceptos, y decir, nosotros somos la iglesia verdadera. A mí me preocupa cuando alguien quiere hacer ver que esa es la iglesia verdadera. No, mis hermanos. La iglesia verdadera no es una institución, o denominación, o no es un grupo selecto y apartado. La iglesia verdadera es la de aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo, que viven en obediencia con el Señor, que aman a Dios, y aman a su prójimo. Bendicen el nombre del Señor, pero también bendicen a su prójimo. Y todo esto no se puede hacer por nuestros propios recursos. Es necesario el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo estaba recordándome cuando estaba viendo las represas hidroeléctricas en nuestros países. Uno ve que son como una especie de monumento que está reteniendo el agua ahí para que entren en acción las turbinas, y el agua las active y generen energía. Y me quedo pensando, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hace que salga ese poder de esa represa hidroeléctrica y genere tanta energía? La respuesta es clara. El agua que está ahí deteniéndola, que está adentro de ella. Mis amados, esa agua que la represa está deteniendo, que no pase de un solo, sino que pase precisamente por esas turbinas. Así me pongo a pensar cuántas instituciones, cuántas organizaciones han levantado grandes templos, tremendas catedrales, y han estado funcionando ahí a como el tiempo les permite, a como los recursos le permiten, pero les hace falta ese poder. Están ahí las estructuras como represas hidroeléctricas abandonadas. Y aún las personas que trabajan internamente o que se reúnen internamente viven vegetando y envejeciendo sin que la represa funcione realmente como debe funcionar. Y los encargados que las dirigen y aquellos que están al frente de ellas hacen una cantidad de ruidos. Venga nuestra represa, que aquí sí hay fuerza. Venga nuestra represa, porque esta es la verdadera. Mire qué gran institución nos hemos edificado, pero les hace falta el poder, les hace falta los ríos de agua viva, les hace falta la unción, les hace falta el amor realmente que debe de reflejarse de los unos hacia los otros. Les hace falta ese poder del Espíritu Santo que se refleja a través del amor, que se refleja a través del servicio, que se refleja a través de la comprensión de los unos por los otros, que se refleja a través del amor hacia el Padre y el amor hacia el prójimo. Mis amados amigos y amigas, no se trata de ser un ortodoxo más en la historia, no se trata de ser un fariseo más en la historia, no se trata de vivir simplemente señalando a este, señalando al otro, queriéndole hacer ver a la población que nosotros somos los portadores del producto impecable y que todos los demás están equivocados. No, hermanos amados, no es así como la iglesia del primer siglo se dio a conocer. La iglesia del primer siglo se dio a conocer precisamente porque perseveraban unánimes, precisamente porque comían juntos con alegría, precisamente porque había sencillez de corazón, precisamente porque alababan a Dios y de esta manera, al reunir todos esos elementos, al agrupar todos esos elementos, entonces debido al buen testimonio que ellos tenían, tenían también el favor con todo el pueblo, tenían también la admiración con todo el pueblo, tenían el respeto también con todo el pueblo y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, aquí porque el verso 47 así lo dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nosotros estamos llamados, cada uno de los creyentes, a buscar al Señor de todo corazón y de esta manera, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la consolación del Espíritu Santo sean contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!